¿Qué es la educación? Mi hija murió por la educación, una educación que él y el papá y yo estábamos de acuerdo que ella estudiara, porque queríamos verla con otra profesión. Más sin embargo, ella decía, papá, mamá, yo quiero ser educadora, yo mi sueño es dar clases con niños, incluso ella jugaba con las muñecas, siendo maestra, y nosotros le decíamos, no, mamá, y eso es duro. En las áreas de difícil acceso no hay luz, no hay comunicación, no hay una barretaría donde tú puedes comprar lo que tú quieres comer, no, papá, no le importa. Y así ella llegó a ser educadora. Lamentablemente ese día, ella se fue el mismo día del día del padre, se despidió de mí, de su papá, de sus hijos, y se fue. Más sin embargo, nosotros quedamos en la casa, contentos por ser el día del padre, sin pensar que ella nunca nos llamaba, y no fue hasta el jueves que se percataron que el perro estaba enterrado. Por lo menos una educación digna. Nosotros no vamos a descansar hasta que el Ministerio de Educación, en este momento, el señor Presidente de la República, la Ministra de Educación, cumpla con los acuerdos de finalización de huelga. Resistencia, 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 resistencia. Ni otro siente más. Marta y Tomás vive, vive. La lucha vive, vive.